Banda de robacazas que ya habían estado en prisión y seguían robando, hoy fueron detenidos en la Colonia Oblatos. Fue en un domicilio en los cruces de las calles Hacienda de la Piedra y Avenida Plutarco, Elías Calles, en el fraccionamiento Arandas, que una banda de robacazas estaba haciendo de las suyas y mientras se efectuaban un robo con violencia fueron detectados por elementos de la comisaría de Guadalajara, por lo que iniciaron una persecución que terminó en la Colonia Balcones de Oblatos, justamente en los cruces de las calles Hacienda Concepción y Hacienda La Rajadura, donde detuvieron a tres sujetos que iban a bordo de una Voyager, a los cuales se les aseguró un arma de fuego calibre .380 con cinco tiros útiles, relojes y accesorios de joyería, la mayoría de oro. Artículos que habían robado a punta de pistola en una casa, la cual no sería la primera que esta banda roba por la zona, puesto que ya elementos de fiscalía le seguían la pista, ya que eran el azote de las colonias San Juan Bosco, Talpita, Oblatos e incluso Providencia. Ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y cabe mencionar que desde el 2019 se la pasaban entrando y saliendo de la cárcel por cargos de robo a casa habitación. Hablamos con Gustavo Martínez, comisario de la zona y esto nos mencionó... Hola, buenas tardes. Sí, se está manejando un servicio de robo a casa habitación. Se recibe reporte por parte del Servicio de Emergencia de auxilio en un domicilio al de arriba de las unidades. Es una camioneta agrícola señalada como los causantes del robo momentos antes. Es una pequeña persecución y se logra la detención de tres sujetos. Un arma de fuego y munto recupero de metal amarillo. Estos sujetos al parecer son integrantes de una banda que se dedica al robo a casa habitación con violencia, que están operando prácticamente aquí es lo que es la zona de Guadalajara. Colonias como Talpita, Oblatos, Providencia y no se descarta igual manera que estén operando en el municipio de Traquepaque y de Zapopan continuo de manera. ¿Refiere que Fiscalía ya le seguía la pista? Sí, refiere a Fiscalía que ya los traía ahora sí que sobre ellos porque, como le refiero, ya tienen varias participaciones en eventos. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Bacá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!